La mañana del 11 de diciembre del año 1831 era fusilado en la playa de San Andrés, en Málaga, sin juicio previo, José María de Torrijos y Uriarte, junto a otros 48 liberales. Torrijos, que había sido considerado un héroe en la Guerra de la Independencia, había llegado unos días antes a las costas españolas, engañado por el gobernador de Málaga, con quien mantenía correspondencia y tenía el sobrenombre de Viriato. Este hombre había convencido a Torrijos de que Málaga era el mejor lugar para iniciar un golpe de estado contra Fernando VII. Torrijos pretendía reinstaurar la Constitución de 1812, y él y sus conjurados partieron de Gibraltar el 30 de noviembre de 1831. Pero el 2 de diciembre, antes de tocar tierra, los propios barcos que le escoltaban empezaron a bombardearles. A sus tripulantes no les quedó otra que huir tierra adentro, pero fueron apresados en Alaurín de la Torre y fusilados unos días después.